¿Qué pasa monstruos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este, como siempre os digo, vuestro canal. Mañana es un día especial porque vuelve a jugar nuestro Real Violet, vuelve a jugar nuestro Pucerita y también vuelve a jugar Gonzalo Plata en Zorrilla. Y mirando algunos datos me he dado cuenta de que Plata es de oro. Antes de empezar el vídeo, como siempre te digo, momento spam, pum, 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 pum. Si no estás suscrito y te gusta este contenido, suscríbete que no te cuesta nada, estamos a punto de llegar a los 30.000. Mirando el perfil de Transfermark de Gonzalo Plata me he dado cuenta de que ha subido una barbaridad desde que fichó por el Real Violet. Antes de su llegada al José Zorrilla, antes de su cesión al equipo bucelano, Gonzalo Plata tenía un valor en Transfermark aproximado a un millón de euros. Pero, 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 hoy, ahora mismo, hoy en día, el valor de mercado de Gonzalo Plata es de 5 millones de euros. 5 millones de euros. Casi ha quintuplicado su valor desde que está en el conjunto que preside Ronaldo Nazario y no es casualidad. Todos sabemos que en el Sporting Gonzalo apenas jugaba. Tenía muchos problemas con el DT, tenía muchos problemas con el entrenador, no se adaptaba al equipo. Entonces, no disfrutaba de minutos, a pesar de que con su selección, con Ecuador, sí que estaba acujando grandes partidos. Cuando regresaba otra vez a Portugal, no tenía minutos. Los pocos minutos que tenía, como es lógico, tienes pocos minutos, pues no te salen las cosas. O tienes muy poco tiempo para hacerlas, es algo normal. Pero, 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 desde su llegada al José Zorrilla, la situación ha cambiado radicalmente. Primero en lo deportivo, porque Gonzalo Plata se siente muy importante en el Real Valladolid. Fue llegar prácticamente y ya entraba en convocatorias. Tardó, me parece, que dos o tres partidos solo en dejar de ser suplente para convertirse ya en un titular con pleno derecho del equipo. Y yo os puedo garantizar que la afición en general del Real Valladolid está encantadísima con Gonzalo Plata. Por cómo lucha, por cómo corre, porque lo está demostrando además con goles. O sea, es un jugador de una calidad indiscutible que en Valladolid. Y, creedme bien, amigos ecuatorianos, que está muy, muy bien valorado en cuanto a la afición, en cuanto al club, en cuanto al técnico. Porque Pacheta también confía mucho en Gonzalo Plata. Y estos son los ingredientes perfectos para que Gonzalo Plata este año la aparta de forma definitiva. Y tire ya para arriba y se ponga donde se tiene que poner. De hecho, en una entrevista que le hicieron en un diario de Valladolid, Gonzalo Plata dijo lo siguiente. Desde que salí a Portugal estoy con la presión de dejar el nombre de mi país en lo más alto. Claro que siempre tengo a mi familia y personas conocidas que me tranquilizan. La presión es constante y ahora es mucho más fuerte. Me falta mucho para llegar a mi techo y lo voy a conseguir con la ayuda de mi equipo y del técnico. Esto comentaba Plata en referencia a cuando dejó Ecuador para pasar a jugar a Europa. Y por fin yo creo que la presión se la está quitando de encima porque aquí en Pucela las cosas le empiezan a salir. Y con su selección también le va bastante bien cuando no está jugando con el Real Valladolid. En algún que otro directo que hicimos de partidos, yo os dije que yo estaba convencido de que si el Real Valladolid asciende a primera división, intentarían la opción de compra que tienen sobre Gonzalo Plata. Os comento esto. Gonzalo Plata actualmente está cedido en el Real Valladolid por el Sporting de Portugal. Se incluyó una opción de compra que está en 10 millones de euros, cantidad que yo creo que no tiene ni por asomo el Real Valladolid. Pero, 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 en caso de ascenso, el club recibiría mucho más dinero por jugar en primera división, por su vuelta otra vez a primera división. Y yo creo que bajando el precio un poquito de 10 millones de euros, negociando con el Sporting Club de Portugal, se podría llegar a un acuerdo para quedarse con Gonzalo Plata en propiedad. Yo tengo constancia de que el jugador es muy feliz aquí y creo que no habría problema en el caso de que hubiese un acuerdo económico para que Gonzalo Plata se quedase en el Real Valladolid en caso de ascenso. Es que ha habido algunas informaciones que han podido afirmar o dejar entrever que Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, en caso de ascenso y en caso de que ese dinero que cuesta Gonzalo Plata con opción de compra, esos 10 millones bajasen un poquito de valor, se plantearía muy seriamente comprar al jugador ecuatoriano en propiedad y que fuese con todos los derechos y con todos los honores jugador del Real Valladolid. ¿Y tú qué opinas del valor actual de Gonzalo Plata? ¿Te parece mucho o poco? 5 millones para ti por Gonzalo Plata es mucho o poco en cuanto a valor de mercado. 10 millones como opción de compra te parece mucho o poco para Gonzalo Plata. Ponlo abajo en comentarios y como siempre muchas gracias por haber venido hasta aquí, por aguantarme y si te ha gustado ya sabes dale al like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!